Música Unolugati, laloagati, larukite, noribae Laloagati, laloagati, larukite, noribae Kalen larukusun, wekeljalu, nos ambilan piyano Que larukusun, wekeljalu, ityatma, huere pelu Que larukusun, wekeljalu, ityatma, huere pelu Que larukusun, wekeljalu, ityatma, huere pelu Unolugati, laloagati, larukite, noribae Equali, tomali, larukite, noribae Música Kalen larukusun, wekeljalu, nos ambilan piyano Que larukusun, wekeljalu, ityatma, huere pelu Mami mardi, anxious Mere apenas descansa, huere pelu Mami sambil bagay, naga, huere pelu Mami sambil bagay, naga, huberjalu, Uli ka larukusun, wekeljalu, ityatma, huere pelu Kame kaburusun, wekeljalu, treba, competas No ríes